Bienvenido una vez más a Tito Orgy Noticia Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas Y active la campanita de notificación Para que yo te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal Bueno mi gente, Faruco Porre aparece nuevamente en los Estados Unidos Ya que este hombre que usted está viendo en pantalla Y esta chica se sorprendieron al verlo en los Estados Unidos Ya que supuestamente fingió su muerte en Guatemala Pero antes de ver este video, no olvides suscribirte Activar la campanita de notificación Para que esta comunidad siga creciendo Y así te entere de todo lo que acontece en Latinoamérica Así que veamos este video ¡Adiós! 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 Gracias Aquí nos encontramos aquí Nuestro paisano de Coan Viene de trabajo aquí de Ciudad de Capital Ciudad de Guatemala más que todo conocida como capital Y aquí se encuentra el Zoológico de Aurora Ahí está el Zoológico de Aurora Ahí está el Zoológico de Aurora Ahí está el Zoológico de Aurora Bueno, Paisano le dijo la canción Ahí está No lo vinimos a dejar No tengas miedo Todo lo vamos a pasear Todo lo necesitamos ¿Ves que tú vas a pasear? Solo vamos a pasear Solo vamos a pasear Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Se clavaron, barruco. Le caí. De la nube encantada, mamá. Ay, barruco, muchachos.